Jocotepec, Jalisco es una de las poblaciones afectadas por fallas geológicas, las cuales provocan el desplazamiento de la superficie de la tierra, causando daños en los hogares y construcciones. Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. Se considera que una falla es activa cuando se ha movido una o más veces en los últimos 10.000 años. En el caso de Jocotepec, se informa que algunas casas se agrietan hasta 10 centímetros por año. Esto causa preocupación entre algunos propietarios, los cuales incluso han dejado deshabitadas sus casas. Los estudios revelan que esto sucede ya que Jocotepec está ubicado en una zona volcánica. Los hogares más afectados son los que se encuentran por calles como Juárez Poniente y Niños Héroes. Se calcula que desde hace años ya eran más de 200 viviendas afectadas por esta gran falla geológica. También se menciona que esto puede ser ocasionado por la gran extracción de agua que se le da a los mantos acuíferos. campañas que estamos coincidiendo. No es con fin de nada de esto, simplemente es con fin de documentar el problema de la falla geológica, que a mí se me hace en lo personal un tema bastante interesante y que desde que yo recuerdo que estaba niño, esto ha pasado y ha pasado desde mucho antes y en estos tiempos yo me he dado cuenta que es muy sonado, que dicen que ya Jocotec está hundiéndose. Entonces desde ahorita lo digo, solamente es con el fin de informarles, no con otro fin, para que no lo vayan a tomar con eso. Y pues bueno, sin nada más que decir, comenzamos con el vídeo. Estas son las que se agrietan, por aquí nos estaban platicando, que todo esto pasa año con año, que nos dijeron cuánto, que en un año se abría cuántos centímetros? De 6 a 8 centímetros y vamos aquí por ejemplo esta de aquí. Esto de aquí está bonito, si ya con el tiempo se va se va agrietando y vean cómo se separan. Nos estaban platicando incluso que hay terrenos que están, que no se puede de plano construir nada. Así es, esta calle en la que estamos ahorita es una de las calles más afectadas, que se ven como más agrietadas. De hecho desde aquí por ejemplo, desde aquí ya se ve cómo se, cómo se hunde aquí. Este se viera como si fuera un canal, como cuando a veces el agua misma moldea, pero esto nos dicen que es porque se sume, se sume con el tiempo. Este no sé, pues es la falla geológica que está por aquí, pero como por ejemplo, como por ejemplo esto de aquí, si está bien, está bien mortal. No sé si en su tiempo esto estuvo como parejo o algo así, porque me imagino que con el mismo tiempo no se va. Sí, no, se va, se va. Se va jodiendo. Aquí es donde se caen los carros. ¿Aquí es donde se caen los carros? Sí. A ver, por aquí, por aquí comenta el Juan Luis, que por aquí en esta zona es donde se caen los carros. Comentas que por aquí se cayó, se cayó alguien que conoces, ¿no? Sí, un conocido se sumió ahí. ¿Y cómo estuvo? Se vino. Se fue el suelo para abajo. O sea, venía de allá y cayó. Ajá. Ah, ya. Dice el pozo y cayó. Y por ejemplo, ahorita, vean cómo los carros se tienen que como hacer para un lado, para no sumirse, porque sí está bien mortal esta bajada. De hecho, las casas, puedes ver ahí como en las mismas banquetas que se agrietan y todo eso. Entonces, sí está medio cabrón. O sea, imagínense. Esto, pues vean nada más el desnivel. Imagino que, como les digo, no estaba así. Se ve que estaba parejo, pero pues ya con el paso del tiempo se va, se va pandeando, se va pandeando. Por más de que la vuelvan a acomodar. No, eso es algo que mucha gente dice, que le meten mano de obra barata y eso, pero es que esto ya no se puede arreglar precisamente por la falla geológica. Así es. Ven por aquí un dato bien interesante que nos estaba contando por aquí la señora, que incluso hace un ratito apenas, este, cuando... Dijo que no habían pasado mucho tiempo de que habíamos llegado nosotros aquí, que estaba el camino de la basura por aquí atorado. Nos dijo que, que pues tuvo problemas, porque sí se ladean. Aquí el problema es eso. Aquí mi duda era si esto estaba, pues así como en rampa o estaba parejo. Nos comenta la señora que esto sí estaba parejo. O sea, estaba como un mismo nivel. Pero, con el tiempo se ha ido, se ha ido ahora sí que, pues, vean cómo, pues cómo se sume. Cómo el suelo parece como que sí se inclina. Entonces, con el tiempo, esto va más y más. Nos comenta de muchos, de muchos accidentes aquí que pasan. Y, pues, está, sí está cañón. Nos comenta incluso de una persona que atropellaron, que se cayó aquí. Un carro que venía en la parte de arriba no lo vio y lo atropelló. Entonces, sí está medio peligroso, pues, pero, bueno, esto no es con el fin de eso, sino con el fin de explicarles el tema de la falla geológica que pasa por medio de Jocotepec. Por aquí nos salió un león. No, quiero que vean, vean, por ejemplo, todo esto que se ve aquí, estos daños. Muchas personas a veces, como les decía yo, bueno, muchos piensan que tiene arreglo y que se lo arreglan ahorita tal vez ya se solucione el problema. Pero esto no se va a solucionar porque, pues, esta cosa va a seguir con el paso del tiempo. Incluso yo no recuerdo en qué ocasión había escuchado que en pocos años esto iba a estar mucho más grave y de plano no se iba a construir nada, no se podía construir nada y que tal vez podría llegar incluso a ser hasta inhabitable. Bueno, aquí vamos caminando también por esta calle y vean como, por ejemplo, aquí. ¿Cómo se ve todo? Y así todo destruido. Pero esto es totalmente natural. Exacto, como que si hubiera habido un sismo y hubiera, ahora sí, meneado las placas, el suelo y está totalmente, pues, esto está totalmente feo. Pero como les decía yo, esto es por la falla geológica que pasa por aquí. Este, vean, por ejemplo, aquí la banqueta, como se agrieta. Vean como se agrieta las casas, como todas. Se ve que están a punto de caerse. Estructuras bastante peligrosas. Ya ni en los abandonos que he ido, este, ahí están tan descuidados. Entonces, todo esto es meramente por la falla geológica. Creo yo que, por ejemplo, esta casa. Vean, por ejemplo, cómo se cuarteó. Todo está bien cuarteado. Entonces, sí está, sí, o sea, exacto, cómo está doblado el marco. ¿Por qué? Porque pues la estructura se debilita, cae el peso sobre uno de sus lados y pues ya, hace que colapse, exacto. Si buscas un lugar para comenzar el día con un buen desayuno en Jocotepec, te recomendamos Casa Cactus en José Fortís Norte. Conoce el increíble sazón del chef. No dudes en visitarlos. Aquí andamos llegando de nuevo a la calle hasta donde nos dicen que, pues, seguido pasan accidentes por esta pendiente tan, pues, tan cabrona que está ahí. Entonces, ahorita vamos a darle más para arriba porque hay otra calle, ¿no? Sí. Ahí está otra calle. Vean nada más aquí la inclinación que tiene. Vean, está algo feo. Entonces, vamos a darle ahorita porque hay otra calle que son las más afectadas. Nos dijo también una señora que una casa de estas ya estaba como que se había abierto una especie de zanja, algo así. Como que hay casas en donde el terreno está totalmente descuadrado. Incluso las casas como que caen y, pues, como la que vieron ahorita que estaba casi a punto de caer. Vean, por aquí estamos en la calle Niño Cero. Por aquí, este, podemos también ver cómo hay un desnivel así bien, bien. Entonces, todo esto es debido a lo mismo que les digo. Vean, por aquí, este lado aquí en el piso, pues, ya, vean cómo se levanta, cómo se sume. Las casas incluso están ladeadas. O sea, hay unas que ya las puedes ver y están totalmente, pues, descuadradas unas para acá, otras para allá. Y todo es debido a, pues, a esto. Que como dice por aquí el Juan Luis, no, no es que metan este mano de obra barata ni eso. Si no sé, aunque le metan buen material y todo eso, esto va a continuar. Es un fenómeno natural. Exacto, o sea, esto es como una falla que ya tiene la tierra y no, por más que le hagan, no vas a tener un buen resultado. Por aquí vamos a pasar por el lugar que les dijimos, que es el que provoca muchos, muchos accidentes. Nada más para que se den una idea de que cuando ya vienes en vehículo, cómo tienes que orillarte más hacia este lado. Que vean, desde aquí ya está medio feo. Si vienes muy fuerte o algo, si te destanteas y, pues, te puedes caer. Te, te ladeas de plano. Vean cómo se ladea aquí. Se siente luego, luego. Les digo que la señora me comentó que estaba parejo. Sí, estaba todo parejo. Estaba todo parejo, pero con el tiempo se ha ido. La succión del tierra es lo que va a hacer. Sí desconozco desde cuándo, a lo mejor no le hacen un arreglo. Ah, eso sí tampoco. Eso sí, yo lo desconozco. Pero sí dice que estaba parejo y de pronto se... Y sabemos que va a pasar lo mismo. Exacto, exacto. Entonces, no va a ser el nivel de peligro que está, tal vez, habitar estas casas. Ahí está la otra casa que les había dicho que está, pues, cayéndose. Sí, de plano está agacho. Por aquí andamos en la calle que da hacia el seguro, hacia la prepa de Jotepec, de la UDG. Estas calles, desde que yo recuerdo que venía a la prepa, ahí está una falla que con años y con años, y cada vez que paso al seguro o a la prepa, cada vez se hace como más y veo que está más afectada. Por ejemplo, aquí estamos en esta zona que les digo, que desde que yo estaba en la prepa me acuerdo, este, vean nada más como aquí se... Pues esta cosa se, de plano se fue para abajo. O se levantó. O sea, el desnivel, o se levantó, o se sumió. Pero lo más probable es que... Se sumió, ¿no? No, yo creo que sí se, como... Como que sí se levantó. Porque sí está de plano bien, o sea, bien... Bien disparejo. O sea, vean nada más como está. O sea, algo, algo feo. Pero yo que me acuerde, estaba más parejo cuando venía a la prepa. Sí, sí, sí. Porque veníamos enfrente. Sí, aquí veníamos a los tacos. Entonces yo recuerdo que venía por la banqueta y no estaba tanto. O sea, sí estaba feo, pero no tanto. Sí, sí estaba, pero no tanto. Con el paso del tiempo, vean cómo se... De plano se jodió. Entonces esto es algo de lo que se puede apreciar aquí. Por la calle. ¿Cómo se llama esta calle, dijimos? Bueno, pero no hay hierro. Es la calle donde está Loxo en la esquina que bajas para el seguro. Que llega a Donato Guerra la que llega. Ah, llega a la calle Donato Guerra. Ahí está la prepa. Exacto, entonces por ahí puedes ver más propiedades ya como más viejas, más de antaño. Y pues esas sí desconocemos por qué, pero también por ahí ya se anda cayendo. Eso sería por... Eso sería por vieja, sí. Acabamos de salir de Jocotepec. Algo bien interesante que nos contó una señora, no quiso salir en cámara. Pero si estás viendo esto, doña... no me acuerdo cómo se llamaba. Saludo a usted y a toda su familia. Algo bien interesante que me contó esa señora fue que hace poquito atropellaron a una persona. Y que estuvo en coma dos meses. Entonces después de dos meses despertó y pues sobrevivió. Pero nada más para que vean como el problema que se ha conocido. La mayoría del problema, güey. Exacto, el problema que ocasiona este tipo de cosas. De cómo parece como que se hubiera ocurrido un sismo. Y las calles quedaron... Totalmente. Sí, o sea, desalineadas. Y ahí es donde nos dijo, donde les mostré el pedazo. Donde dijo que se volteó el... Este... Seguido gente. Y que incluso el camión de basura hace rato... Antes de que llegáramos. Antes de que llegáramos se había también volteado así poquito. Y que le daba miedo ya continuar. También nos mencionó que en una ocasión el de... El del agua no podía pasar. Ah, también. O sea, quien surte por ahí los garrafones de agua. Por el peso también. Entonces... Les gana la carga. Les gana la carga, se la dean y pues... Eso pasa. Y la persona que nos dijo que... Que atropellaron. Dijo que él se cayó. Venía un carro. Y en la parte de arriba que es en donde no se ve... En donde ya está la parte como en un pozo. El desnivel. Sí. Como no lo vio, lo atropelló. Dato curioso. Nos dijo que esto ocurrió en la noche. Y no supieron ni quién atropelló ni nada. Pero pues... Vean nada más. La magnitud. El conductor no vio el desnivel. Y no vio que abajo estaba una persona que se había caído. Lo atropelló. Y esta persona que cayó en coma. Nos dijo dos meses. Y después de eso se revivió. Entonces... Afortunadamente. Sí. O sea... La señora por ahí nos contó algo bastante interesante. Saludos nuevamente. Y pues bueno. Esto será todo. Nomás para que vean. Y se informen un poquito sobre este problema. Muchos dicen que es la falla de San Andrés. Pero yo creo que... Yo estoy con que no. No, yo también. Sí. Esta no es la falla de San Andrés. Es otra falla. Es otra falla. Exacto. Pues bueno. Entonces. De mi parte. Esto sería todo. ¿Algo que agregar? Bueno. Pues gracias por ver el video. Así es. Y saludos. Este... Nos vemos en un próximo video. Bye.